...tabla de tenedores hasta el momento. Está lindo cómo se pone el gran premio de la cocina. Dana 3, por ahora sola ahí en la punta. Damián tiene 2, al igual que Yacu y Matías, que salió de Zapatero, tiene un tenedor. Igual es importante esto que siempre decimos, puede pasar de todo. Damián arrancó hoy con 0, y hoy ya tiene 2. O sea, está ahí peleando, podríamos decir. Así que esto puede pasar. Y Matías arrancó con 0, y ya tiene 1. Sigue estando último. Está bien, rompió ahí, abrió el marcador. Vos que sos tan futbolero, es reimportante abrir el marcador. Obvio, es fundamental. No importa, aunque arranque con 1 y tengas que llegar a 5, que te lleva metidos de goles el contrario. Lo aclaré cuando dije que salió de Zapatero, es que salió de 0. Pero bueno, sigue estando en the last position. Yo estoy tratando de repartir la energía entre los 4 cocineros. Estamos bárbaros, estamos muy bien. Bueno, muy bien, cocineros. Lo único que nos importa... Sí. Sí, no sé, de qué te reís. Me dice, buscate otro tatuador, porque me va a hacer cualquier cosa, imagínate. Matías es cocinero, es tatuador, marido, va a ser padre. Eso es todo. Ahora en la cocina, le falta un poquito, pero lo va a lograr. No tengo ninguna duda. ¿Y esta re charleta? Ahora sí, ahora redondea. Redondea, redondea. Ahora sí. Bueno, muy bien. Feli, Feli, fue increíble. Cocineros, a todos, muchísimo.